¡Chicos! El vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página exclusiva de cajas donde os pueden salir skins bastante tochas con el código Volcano y cumpliendo los requisitos podéis abrir una totalmente gratis. Además, han metido mi propia caja donde os puede salir un Alien Red o un Plate Carry, además de todo el resto. Estos son los métodos de pago y muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo. Yo estoy en H24, H23, igual nos juntamos. Yo estoy en H23, va al medio de H23. ¿Salta? 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 ¿Tiedra es tuya, bro? Te ve Víctor Chino, digo, este es el Volcada en mi grupo. Espérate, ya. Digo, este es el Chino. El Chino es... Se sabe que soy yo, solo viéndome. Bajo, te suelta el X50. ¡Ay, no! ¡No! ¡Porcaro! ¡Ayuda! Ya está, ya está. Le pega un antorchazo que es ahí. ¡Madre mía! ¡Uy, ya tengo un saco! ¡Oye, loco! ¡Se me han caído la gafa! ¡Ayúdame a buscarla! Lo tengo en la piedra, bro. ¡Ah, mira! Aquí hay, aquí hay. Aquí hay, aquí hay. ¡Buah, qué guapo el sitio, tío! Sí, sí. Tú sabes que a lo mejor hay respawn ahora aquí, pero luego por la cara ya no se respaunea, ¿sabes? Ya, y de todas formas, si están a cuatro cuadrados, para venir a nosotros tienen que andar, ¿eh? Sí. O sea, porque no vamos de anestesia, son la puerta. Listo. Un picardo. ¿Eso es agua o qué? No es... Se puede cruzar perfectamente por hielo. Si lo hacemos en todo el medio, estaría guapo, porque no dejamos a nadie cruzar a la isla. Claro. ¿Sabes lo que voy a hacer luego del tiri? Me voy a dar hielo de allí y voy a poner un ticín todo el medio. Sí. Sí, sí. Porque si no, se va a coplar ahí alguno y nos van a molestar. Y encima va a ser un hacer grande, ¿eh? Pues chicos, me voy a poner rápido, me voy a graciar el armario. Te vienen online. ¿Está en realidad, tío, online aquí? ¡Ah! ¡Ulcaro! ¡Ah! Ven, 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 ven. Lo reviento, ven, que lo reviento. Me ha tirado. ¿Me está looteando? ¡Sí! Te voy a levantar, te voy a levantar, te voy a levantar. Sí, sí, deja lo que se pire, tío. ¡Qué asco de pavo, tío! Porque me dio dos picazos el primero, tío. Ya, bueno. Pues nada, a empezar de cero. Estoy haciendo el armario. Tengo 90... Me he plantado el saco antes de que me mate. Claro. ¿Qué para qué voy a correr detrás suya? Me tengo que poner a hacer la lanza. Tal cual, ¿sabes? Espérate, una hoguera, una hoguera, una hoguera. O me muero. Ven, tómame, que te ayudo. Joder, puta, no sabía, tío. No sabía. Que tenía comida, cabrón. Sale en el saco, ando. ¡Cuidado, en 300 segundos! He intentado salir donde antes. Ahí voy con tema. Está aquí al lado, mira, mira, mira. Te he hecho un favor, ¿eh? Es buena gente, ¿eh? Aquí hay piedra. Me vayas picando para allá, ¿vale? Hay bastante piedra. Así me hago rápido un pico. Estaría bien que te lleve 30 de tela para tu saco, tío. Voy para ti, voy para ti. Eh, vente, 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 vente. Me estoy haciendo un arco, me quedan apartullo. 20 de tela. ¡Uh! Chancho, ven. Ya está, nos vamos a embarcar a Volca. Dale, dale. Reciclamos, vaciamos, vaciamos en casa y nos hacemos un poquito de mar, ¿te parece? Yo ni reciclaba. Dame un arquito. De una mar. Mira, ya tengo para tu arco. Mira, 10 de tela y la... ¿Lo ves ahí enfrente 10 de tela? Te tengo que pillar madera. Tengo, tengo. Tienes madera. Ahí tienes los 10 de tela. Oh, toma. Oh, lo que easy. Qué maravilla. ¿Tiene una chita para mí? Eh... Te doy esta mismo, te doy el pico. Bueno, lo que tú quieras. Dámela. Dame, dámela. Tienes que pillarte para hacerte flechas y eso, ¿vale? Sí, tengo 50 piedras. Con esto ya me salgo. Ya estoy haciendo low. Y la comida la voy a tirar, que me ocupa espacio ahora mismo. Dámela, dámela. Dame, vete para casa. Y yo voy y le robo la barca. Por si nos matan o lo que sea. Se está haciendo mal. ¿Lo cancelo? Toma, hazlo tú. No, no. Dame. ¿Me voy para casa a dejar esto? Sí, vete. No va a poder entrar, pero bueno. Voy yo a robársela. El piquito bueno y la hecha buena también es... Jesucristo. Gente, que te recojo en mi moto. Sube, que te llevo. Estoy viendo aquí abajo caja grande. Y el baby shot también. ¿Otra barca? Esa la podemos dejar hasta ahí. Semilla, semilla. Sí, caré full, ¿eh? Sí, hay gente. ¿Sí? Reciclando. Sí, sí. Pues cuidadito, ¿eh? Espérate. Subimos los dos a la vez. Dime. Van llenos, ¿eh? Van llenísimos, ¿eh? Sí, sí están reciclando mucho. Voy subiendo, ¿eh? Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Subo, subo, subo. Bro, yo creo que se van a tirar, ¿eh? No, no, no se van a tirar. No lo veo, ¿eh? ¡Tiene una boca! ¿Te ha matado? No. Pero me cago en su padre. Me ha dejado muy tocado. Dale, dale. Se ha tocado, ¿eh? Se va para arriba, ¿eh? Por eso no me gusta. ¿Se ha salido por fuera? ¿Por fuera dónde? Sí, sí, por una puerta que abre. Ah, vale, vale. Lo veo, lo veo. Está aquí detrás de la puerta. Espera, 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 ¿eh? Vamos a meterlo, vamos a sincronizar, ¿no? ¡Muerto! Muy buena, bro. Ese tío tiene que llevarlo más grande. ¡Pasito verde, bro! De todo, ¿no? Unos pantas para ti, ven. Que no me entra nada. Pero si es que tiene que tener ese tío lo más grande. Ven, está recicla. No me coge nada, ¿eh? La tarjeta no me coge y 55 de petróleo. Voy para arriba. ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! Hay unos que dan el agua, ¿eh? Con arco, bro. ¿Vale? Son dos, son dos. Dos con arco. Lo para ti, ¿eh? Aguanta. Cuidado, cuidado, que no te dejes esto. Que son dos. Claro, que no te de, que no te de. Voy a reciclar para curarme. Sí, sí. Pero es reciclando. Vale. Me echas en noventa, bro. ¡Claro! Lleva hechos, lleva hechos. Ha tocado. Me ha tirado, me ha tirado, bro. Me ha tirado. Lleva hechos, ¿eh? El de la cabeza de madera. Aguanta, aguanta. Súbete para arriba. Que voy con lanzapallero. Me ha tirado, bro. Me iba a ir. Ah, tío, qué pena. Me iba a ir con todo, bro. Qué pena, tío. Yo estaba muy poca vida. Ya no abrimos los de bronce, ¿eh? Que ya tenemos la cesta. Yo me abro unas pocas, bro. Sí, yo me abro unas poquitas, ¿sabes? Yo suelo abrir los de plata por el motopico. Claro. Yo me suelo guardar, a lo mejor, al principio, 30 huevos. Y abro los 30 y suele ser... Te suele dar siempre cesta. Toma. Tomarte un ponchito. Vamos. Ya no sabes los de ruedas estos que metes, ¿eh? No, tío. Lo que pasa es que aquí arriba estás todo vendido, tío. ¡Me ha tirado! ¡Me he matado! ¡Archo, estás contigo! ¿What? ¿Dónde estás? Tu saco también me lo pongo. Me ha tirado por la cara, tío. ¿Tú no te has muerto? Yo no. Yo estoy muy fuerte, bro. ¡Me he matado instant! ¡Madre mía! Así será el peor que te has tirado que me has matado en el aire. Con razón estaba ahí parado. Ni que he parado, ni que he parado, ¿no? ¿Estabas parado? ¿Qué dices? Sí, sí. Estabas parado y me he chocado contigo. ¿Qué me estás contando? Toma. Flecha de hueso. Voy a curarme, tío. ¡Qué hambre, orcano! Mira, mira. Mira el 2x9, ese de ahí arriba. El que va a marrar ahí allá. Esos son, madre mía, que se van a comer. Lo que como no grabemos nosotros, ya verás dónde vamos a ir. Ya te digo. No lo veo, tío. Tiene que coger la moto, ¿eh? Está muy tocado, ¿eh? Lleva una. Lleva a yo maderito, tío. ¿Está muerto? ¿Ah, no? Sí, muerto. Grande. Muy buena, bro. Muy buena. Pues tiene moto arriba, ¿eh? Tengo tarjeta roja, Tora. ¿Qué dices? Me voy, me voy, me voy. Tengo la tarjeta roja, bro. ¡Let's go! ¡Corre! ¡No, no! Y azulito, ¿no? No, no, azul. No tenía. Lootealo. Está ahí muerto atrás mía. Toma un arco. Uy, uy, uy. Grande. Pero ¿cómo se para con tarjeta roja? Vete a por la moto. Todas, trece meses en la moto. ¡Ya! Lo que no tenía era muchos craven, mierda. ¿No da ni para ti uno? ¿Sabes qué me ha pasado? Que le voy a pegar la segunda flecha y le he dado tabulado sin querer y se me ha puesto el inventario, tío. Y me ha pegado otra. Oye, te va un tío, ¿eh? Te va un tío. Sí. Por 220. Baja para abajo. Ven, ven, ven. Lo veo. Vente para abajo. Que tengo mucho, ¿eh? No me puedo vaciar. Vale. Corre, corre. Vete, vete, vete. Que te curo. Te voy. ¡Barca! Están muertos. Dime que ha metido la tarjeta. Semi. No, están muertos. Malísimo, bro. Sí, la tarjeta la he metido. Pues ya está, ya está, sobra. La tarjeta la he metido. Bro, con semi, ¿sabes? Pero tenía cositas, tío. Mejora, mejora la casa si hay piedra, ¿eh? Está mejorada, bro. No, el armario no. El armario está madera. Tu cama, o sea, si te mata y te pilla la puerta abierta, ¿puedes respawnear y cerrar de una o te pilla ya el saco? Me pilla el saco. Vale. Estoy haciendo la puerta y cerradura, ¿eh? Dale. Yo voy a esperarte. Eh, tiene linterna, bro. Nos van a raidear hasta ahí con el semi. Vale, ya tengo puertas hechas, ¿eh? 30 de vida. 20 de vida tengo, ¿eh? Un segundito, un segundito, bro. Le voy a meter un lock a la caja de la tarjeta, tío. Ya, ¿no? Están ya aquí, ¿eh? Son varios, ¿eh? Te van a dejar poner la puerta. Me ha matado, bro. Me ha matado. Instantáneo, ¿verdad? Me ha matado, sí. Estamos fuked, estamos fuked, bro. Mira, ciérrala. Voy a abrir y tú la cierra. Ponte la otra esquina. ¿Vale? No puedo abrir, son tuyas. Es verdad. Estamos fuked, bro. Hazte una boca. Ábreme el armario. Esta caja no tiene nada. No hay madera, no hay madera, no puedo. Es la de la hoguera. Esto cae ya, Héctor. Tres de madera. No hay nada, no hay nada. Cuando dispare, intento abrir y le meto. Ahora tienes que abrir. Cuando dispare, los dos, ¿eh? Los dos, los muchachos, ahora. Cierra. ¿Está cerrado? Sí, sí. Repárala. Sí puede. No, no, no hay madera. Cero madera. Está el tío ahí ya. Cero madera. Vale. Inténtalo de nuevo. No, no, no. Ya está. Si es que de todas formas ya van a entrar. Alúmbrame, alúmbrame. Dale. Ahí está. Qué malo son, bro. Ya. Te lo juro... ¿Vas a red card o no? ¿Vas a red card o no? Te lo juro que esta noche están raízados, bro. No red card, bro. Only hatchet. Ok, ok, ok. No red card. No red card. Tira la detrás del armario, Volca, ¿sabes? Sí. No red card. Mira, lo que ha dicho. No. Que tire la tarjeta roja. Sí. Que te dé la tarjeta roja. No problem. No red card. No have red card, man. 7 segundos. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? 3 segundos. ¿Están petando ya? Sí. No me da tiempo ni de coña. No me da tiempo ni de coña. No veo una mierda, tío. ¿Cuánto vale vida la puta? Tiene un árbol, pero no me da tiempo. No red carmen, por favor, estoy feliz Si, ya han llegado Por favor, bro Bueno, no pasa nada A lo mejor no la ven, la he tirado Pero van a petar el armario ¿Sabes lo que yo fuera hecho? Dejar el armario abierto ¿El armario abierto? Claro, para que lo utilicen el armario y no lo rompan Pero la tarjeta se ha quedado No ha caído por el huequito, ¿sabes? Qué putada, tío No pasa nada, voy a intentar poner una puerta Pero me van a matar Le voy a poner un armario de piedra que me voy a quedar gustísimo Que no me acuesto hasta que ero rey de esta noche Ya te lo digo Que yo soy muy enfermo Eso es el espetar mala base Que no me acuesto hasta que esté enraideado Ok, guess we doing just fine Said I'm not yours, so I say you're not mine Ok, just a waste of my time Out of my head, or my mind Say you wanna leave, so I let you go Guessing it was me Guess I'll never know I don't want love no more I'm sure Cause I can't do this anymore Uh, 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 uh Give me that bag, girl, you got my soul Look at Cali dance to the girl I know Try to let go Dibildo Mante Dibildo